DJ Junk Desde el prom pa New Jersey Estos calles con clases puñera Oye Junk You already know man Yo Junk High definition of original gangsta Capish? Now and then Todo el mundo la conect Dile que te traigo un kilo y tu ma nunca lo va a ver En los bloques calentones yo me busco como es Parle tigres picantes con los mismos boloche Oye mi hermano tu sabes como bregamos They never leave y el bloque entero controlamos Calle con clases de team that I go by All these niggas getting nervous every time I roll by Calle se me el pico hijo de puta mal parido Soy un loco viejo y me falta un tornillo Escribo en el cuchillo tu nombre y tu apellido Te cortamos la cabeza y la mandamos por aquí Si te presta se te va a morir hasta el vecino Todo el mundo mata gente te va a muerder y juro que te mueres Pero menos que de la calle sin cojones No tienen que caer tu jefe cuando sume los tambores Escapó del vecindario Lo consigo a diario Poseando pa' el salario Gafas negras peines 60 Pa' cobrar los fia'o Pa' ajustar los soldados Mataron al pueblo y el trabajo estoy aquí Agarran al chapo que no dejan de venir Esto no se traba me siento como Big Needs Tanta niebla que en mi puerto No me need some skis Graficando el trap como antes el perico Gafas negras peines 60 pa' la guerra 201 el área donde nace toda letra Cuidado con el cubierto chequeando en la JPE Mi pistola brilla mas que una cubana Son elito si le ganamos aduana Tres perras en mi cama y dos libras de marihuana Aquí fumamos como se la vele a montar agua Todavía soy la vaina y no por accidente Eso fue planeado yo de en medio pa' la suerte Perdón que frea yo el que te lo recuerde Tú no estás ganando si dices tú no vendes Tú eres presente Aquí está el futuro Detrás de mi lente Jovemos el producto Siempre está puro Llenando la funda Así me juro No te confundas Ando ready con mi Peine 60 Traficando light on y montan en los 80 Friteando tonelada para el problema en los 90 Con lo intenso oscuro pa' la madre sin cubierta Ya tú sabes Peine 60 Traficando el trap Cambiando el movimiento Teco Team Joom Feta Producer Traficando el trap Traficando el trap Niño en el beat Le presento Lourdes Milly Blanco Crown Capital P Nico Sauce Alto Moquete Hordini y Caleque Traficando el trap Teco un giro Traficando el trap Plasma